Una etapa nueva en sus vidas tendrán seis estudiantes de ingeniería de la Universidad de la Frontera, quienes están a puertas de iniciar un viaje de estudios inolvidable que le permitirá conocer distintos establecimientos universitarios durante dos semestres. Nunca había viajado a Europa, en este caso menos por una década. Es una gran experiencia, ha sido un camino largo, pero que con esfuerzo se ha podido lograr. Y acá estamos ya a puertas del viaje y tener esta experiencia. Bueno, en estos minutos estábamos en un desayuno de despedida con la autoridad de la universidad, ya que en tres semanas más partimos a Alemania para realizar el intercambio de un año. Bueno, el viaje dura un año, nosotros somos seis, nos vamos a cuatro diferentes ciudades, en mi caso me voy a Bochum. Alumnos beneficiados de la beca DAD 2017-2018, que les permitirá cumplir este anhelo de viajar y conocer el viejo continente, en un sueño para ellos cuyo logro fue gracias a los aportes que entrega la familia Frint, que ayuda desde hace 17 años en esta iniciativa. Fue una cosa espontánea nuestra con mi marido, dijimos aquí vamos a aportar a la universidad. ¿Qué vamos a aportar? Nosotros aportamos, yo aporto ya 17 años, y también aportamos con dinero, para que ellos en realidad tengan allá aquellas oportunidades para que se eduquen. Beca la cual permite a estos estudiantes una estadía durante dos semestres en suelo germano, donde podrán realizar pasantías en distintas ciudades que complementarán su formación profesional. Una de las actividades que se realiza en la universidad en términos de lo que es establecer vínculos, relaciones internacionales de la universidad. Hoy día tenemos específicamente que hay seis estudiantes que van a Alemania, que van a hacer una pasantía por un año, en la cual van a distintas universidades alemanas. Es muy importante para nosotros como facultad que nuestros estudiantes tengan la posibilidad de la movilidad internacional, en el sentido de que amplíen su horizonte, su cultura, en el fondo es una experiencia de vida para ellos, una experiencia personal muy importante, y nosotros estamos muy complacidos de que el DAD, digamos, la oficina de intercambio de Alemania, nos haya apoyado durante el último tiempo en forma significativa. Futuros ingenieros quienes ya están en capacitaciones para manejar el idioma al momento de llegar a Alemania, y así tener una mejor adaptación a esta nueva cultura, que será de gran aprendizaje para estas personas, en una experiencia imborrable para sus vidas, que los tendrá durante un año en el viejo continente.